Todavía no hablan y ya confiesan a Cristo. Todavía no pueden entablar batalla valiéndose de sus propios miembros y ya consiguen la palma de la victoria. Esto dijo una vez San Cuadvulteus al exhortar a los fieles sobre los santos inocentes, los niños que murieron por Cristo y cuya fiesta se celebra el 28 de diciembre. De acuerdo al relato de San Mateo, el rey Herodes mandó a matar en Belén y sus alrededores a los niños menores de dos años al verse burlado por los reyes magos quienes regresaron a sus países por otra ruta para no revelarle dónde estaba el Mesías. En el siglo IV se instituyó esta fiesta para venerar a estos niños que murieron como mártires. La tradición oriental los recuerda el 29 de diciembre mientras que la tradición latina el 28. Posteriormente este santo padre de la iglesia del siglo V y obispo de Cartago norte de África dio un sermón sobre este lamentable hecho. ¿Qué temes Herodes al oír que ha nacido un rey? Él no ha venido para expulsarte a ti sino para vencer al maligno. Pero tú no entiendes estas cosas y por ello te turbas y te ensañas y para que no escape el que buscas te muestras cruel dando muerte a tantos niños. Más adelante el santo le señala al rey asesino. Matas el cuerpo de los niños porque el temor te ha matado a ti el corazón. Crees que si consigues tu propósito podrás vivir mucho tiempo cuando precisamente quieres matar a la misma vida. Los niños sin saberlo mueren por Cristo. Los padres hacen duelo por los mártires que mueren. Cristo ha hecho dignos testigos suyos a los que todavía no podían hablar.